El camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va y las tres, dos y tres pinas Y en afán de dar su amor Lucha y se destroza, se entiende Que uno se ha quedado sin corazón Y el día que me quiera Una rosa que engalara Se ve suena de fiesta Con su mejor color Al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y logras las fontanas Se contarán de tu amor Y allí con tu pieza Me vi morir de pie Me di tu vanidad Y entonces me comprendí mi soledad Si para qué Lo mía y te ofrecí El último café ¡Gracias! 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 ¡Gracias!